Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios me da licencia, contigo me dejas la verdad de quien quiera Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti La verdad de quien quiera decir Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Me dijiste que era un gato El que entró por tu balcón Yo jamás he visto un gato Con sombrero y pantalón, la verdad de quien quiera Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos, chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Y a Vineria donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada el amanecer Si porque vengo de lejos Me niega la luz del día Se me asequió su esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la balancia Perdió un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Dale ya su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y el que no consiente en nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente en nada Porque vivo en la pobreza Tú me vas a abandonar No te importa mi tristeza Aunque me mire llorar Hoy te espalda la miseria Y me dices que te vas Si es lo que tú deseas Yo te doy la libertad Yo no sé si eres culpable De tu determinación Solo sé que son los padres Responsables de tu adiós Dicen que debes dejarme Porque yo muy pobre soy Y como eres tan cobarde Tú destruyes nuestro amor Aunque muy pobre de casa Se distingue el ambradero Nunca te ha faltado nada Además de mi querer Hoy me dices que te marchas Pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia Y yo no me le mojé Aunque muy pobre es mi casa Se distingue el ambradero Nunca te ha faltado nada Además de mi querer Hoy me dices que te marchas Pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia Y yo no me le mojé Busca amor de aristocracia Y yo no me le mojé Sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego Se va a creer que vale más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi amor Yo no soy frío ni orgulloso Y jamás en el desquí te pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que con cuarta y sin azote pagarás tu mil traición Sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve No la habría yo de querer Y quiera Dios que el otro la entretenga Y así me quita ya de tanto padecer Y así me quita ya de tanto padecer Mañana, triste y lluviosa, a una joven yo conocí. En su ventana la vi preciosa como una ronza de mi jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda el alma le pregunté. Qué linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo mis padres, cuando les sabes, yo te amaré. Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor. Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la besé. Pero una tarde que fui a buscar, a mi desgracia no la encontré. Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto del corazón. Que la enterraron, allá en el huerto, que está en el templo de la solcea. Ahora comprendo, que mi cariño, fue flor del río, bella ilusión. Y su recuerdo, es mi martirio, me tiene herido del corazón. Rosita de olivo, blanca flor de azahar. Me das un besito, cuando haya lugar, cuando haya lugar. Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele. De verme llorar, de verme llorar, por fin se arrendó. Hacerme preguntas, por quién lloro. Y yo le contesto, con grande dolor. No lloro, no lloro por nadie. Solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder, si encuentro a Rosita en otro poder. Música Bonita finca de adobe, puerta de sino y mezquite. Cuídame bien, cuídame bien mis amores, no dejes que me lo quiten. Música Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera. Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera. Música Bonita finca de adobe, puerta de sino y mezquite. Música Si me roban mis amores, muy cruel será mi desquite. Jamás, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. A ti, a ella y a siempre, nos quemo con leña verde. Música Bonita finca de adobe, tu sabes cuanto la quiero. No dejes que otro hombre, me la gane por dinero. Música Bonita finca de adobe, puerta de sino y mezquite. Música Si me roban mis amores, muy cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Música 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 Ahora vengo a verte, pues sé que ya no me amas. Música Mira, no seas ingrata, te adoro con el alma. Música Dices que ya no me amas, porque ya no me quieres. Música Recuerda que me diste, lo que jamás se vuelve. Música Fuiste cruel, con haberme engañado, jurando que me amabas, estando enamorado. Música Música En mis brazos dormiste, cuando era yo tu amante. Música Música Si un día por mi sufres, llora por lo que hiciste, ya no podrás culparme, la culpa la tuviste. Música Yo sin ti, no sé ni que pensar, en ti hice un recuerdo, que no podrás borrar. Música 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 Tengo una baraja, con cuarenta cartas, que ayuda a librarme de cualquier traición. Música Música Traiciones que dejan algunas indratas, que son para el hombre del mal corazón. Música Música Si es el rey de copas, en carta primera, me anuncia parrandas con algún amor. Música Es la sota de oro, es una traicionera, que vende sus besos sin ver condición. Música Música Ya sé que me dicen, el enamorado, allá en el rancho donde yo nací. Música Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. Música Música No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muerto para enamorar. Música Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la da igualar. Música Música No se les olvide, que todo en la vida, tiene sus movidas y el buen movedor. Música 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 Cada que la voy a ver, es más grande su pena. Música Por culpa de mis quereres, la empiezan a regañar. Música Música Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Música Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos. Música Música Le dirás a tus papás, que no te anden regañando. Música Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando. Música Ya te tengo tu casita, cerca de la milpa grande. Música También tengo una lluitita, que es herencia de mi padre. Música No te apures mi pretita, ni te des a la tristeza. Música Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Música 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 Vamos a bailar, vamos a gozar. Música Música Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, lejos estoy de ti. Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Música Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti. Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Música Tú me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí. Música Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz. Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz. Música 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 Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Música Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz. Música Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí, tu me haces mucha falta, te quiero mucho, ya te perdí. Música Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz. Música Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz. Música Música Uy, 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 no más, Varia, ese cómo no. Música Y esa es la niña, el regreso del icon. Música Uy, no más. Música Y el sabor, Revers, la. Música Música Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti, lejos estoy de ti, tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí, tú me haces mucha falta, te quiero mucho y te pedí Tarde yo comprendí, tarde yo comprendí, tú me haces mucha falta, te quiero mucho y te pedí Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí, ahora que estoy aquí, vienes a mis recuerdos y solo pido que seas feliz ¡Uy no va! ¡Sí señor! ¡Qué bonito baila! ¡Re con goza! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sabor! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Uepa! ¡Así mero, así mero, parientito, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, por ahí avanzando Avanzamos, avanzamos, pero ahí con más música bonita, cómo no, mi gente, por ahí saludando, saludando A toda la gente que se encuentra por aquí presente y las que vienen en camino, por ahí, las que nos están escuchando Vénganse, vénganse a bailar, vénganse de este lado, vénganse a disfrutar del bonito baile, pariente, cómo no En honor al día de la Santa Cruz, por ahí, 12 de mayo, pariente, cómo no Avanzamos, 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 por ahí con más música bonita, compañera Vámonos, pariente, ahí que ponernos bien contentos en compañía por allá de los señores mayordomos Vamos a ponernos a bailar Otro de los invitados, pariente, que les traemos amigos de los rappers flan hoy y siempre, pariente Los invitamos a bailar a los, a los que vienen llegando, a las que vienen llegando, bienvenidos, bienvenidos Estamos acá de fiesta, invitando a la gente bonita Para que se ponga bien contenta, con la cerveza en la mano